Oh, no es lo mismo, se desató la guerra, llamar al diablo que velo llegar, presionarre que voy a matar a esa perra, motherfuckers, marcus, grábate mi nombre, abre los canales, que a Kenny Mambo ya bajale el panty, y ve diciendo, di que él está en el ranking, puede grabar con 56 en Ozuna o escribirle a Daddy Yankee, y sigue siendo una comedia como Sanky Panky, en completo, y moderniza el flow que está obsoleto, mi letra las escribo yo, y las interpreto, soy tu papi, eleven ancla, que aquí manda el capi, tienes mil compositores, a mi nadie me toca el lápiz, Kenny Man, mi mascotita, el cheetah de Tarzán, sube a todas las tarimas, y donde están las Air Force One, Man, tu man, tú suenas flojo porque eres un flan, hasta aquí hiciste ese nombre a costillas de Jackie Guzmán, que pena, yo sigo complaciendo a todas las nenas, no como tú tirando pendiente a la vida ajena, y fuiste una tiraera que nunca valió la pena, y eso que nunca te dijo que estaba en verga tu plena. Y dile a la coyote que se meta, pa' darle un teach de escritura pa' las dos completas, tienes flow de lengua de puta, agárrate de esta galleta, yo te voy a mandar a hacer el culo y también las tetas, tú hablas más de lo que haces, las redes me montan frases, pero pa' tumbarme en letras, ustedes dos no son capaces uno a uno, se mueren con mi flow que es de Neptuno, porque saben que escribiendo versos me los desayuno. Oh shit, one, two, check, chat, presiona recto, porque hoy Elian aborta al Kenny con la Citotec, te fue el registro, ahora le estoy tirando de imprevisto, pero yo soy lo mejor aquí después de Jesucristo. Sí, sí, la estás viviendo como te paseo, la gente ya dejó de oírte porque suena feo el invencible, esta paliza para ti es tangible, y deja de imitar a Cáncer, pero porque suena horrible. Tú estás en panga, yo soy tu papá en el verso escrito, tú eres la pena, la vergüenza de todo el distrito, siga siendo pantomina, que te rima de la fina, y si te sigo tirando, esta canción nunca termina. Soy el franco tirador de letras, el que siempre atina, y no me alabo, si soy bueno el pueblo lo dictamina. Vengo haciendo música de hace tiempo tras bastidores, y no vocifero que le escribo a otros rapiadores. Yo soy bocoso paquete, un lengua larga hasta incompetente, con tus líricas en panga dañando los componentes. El presidente, con todo y tu puya no ha volteado a verte, como tú ganas una batalla sin un oponente. Que lisura, tú eres fritura que daña figuras, ponte ampollas en el culo que esta rima así está dura. No quería bajarme a tu nivel pa' estar sinvergüenzura, pero había que darte un curso de dicción y de escritura. Oh, ok, sí, mira, voy a hablar claro, los guacas ya hicieron su nombre, esta, y ya, si no contesta como es, respetuoso. Ya tú sabes que te partí, porque tú nunca has dicho nada, a ti nunca te han contestado, a más. Así que tú no puedes estar hablando y que tú ganaste, que tú hiciste, y que tú hiciste, pa' que sepas, porque eso es cinta. ¿Tú sabes cómo, ah? Sí, respecta a todos los guacas, N-I-C-M-B, respecta a todos los jaderosos, King Marcos. Respecta a todos los manes que se han pegado sin tirarle puya a nadie, ustedes saben qué es lo que es.